Mis pensamientos me queden tan poco como la guerra abierta que me arrodea. Un dios de la fortuna, ciego y enfermo, en algún santuario maldito de la antigüedad, escribe mis lamentos trágicos en el altar donde reza. Juventud subastada a los dolores paralelos, a rosas que brotan en cámaras oscuras, flores de enamorados que nunca podrán ver la luz del día, con el peso del diablo a las espaldas en una calle desconocida e interminable, una mancha intachable de deshonestidad en el vestido que lucían cuando juraron amor eterno en sus lucías con deidades indescifrables, donde todos los enamoramientos prófugos se quedaron a dormir para siempre. El ahogo, venganzas ilícitas de los dioses, la pesadumbrada hostilidad del destino, la desesperanza y el rencor asfixiado, palmadas en el pecho y estiramientos del cabello de antiguos héroes griegos que hoy han quedado atrapados en un libro, caras pintadas de supersticiones preciosas, religiones que nunca acaban su sueño en un triste cielo que sangra el fin. Pues como caudillos olvidados en una borrosa estantería, en una prohibida biblioteca de nuestros deseos más recónditos e inalcanzables, así los enamorados intentan encontrarse en el pesado laberinto del tiempo, con galerías de amor y de odio, para dotar al más salvaje de los caballos.